qué pedo chavales estamos aquí en un nuevo vídeo sólo es un blog que les quería decir que se me hay que el mañana o sea viernes y sábado y domingo no puedo subir vídeo porque mañana voy a ir a mexicali allá en mexicano no tengo internet esto es todo pues no más quería avisar que no voy a poder subir vídeos en el sábado y domingo porque tengo que ir a mexicali por la comida pues y luego tenemos que ir a una fiesta o tal vez algún bloque en esa fiesta porque mi primo tiene internet pues esto es todo y así y luego de este blog van a ver un gameplay que lo cabe hacer ahí está si lo alcanzan a ver y esto faltan 37 minutos pues todo si para que esté bien play y eso fue todo por hoy adiós amigo a compartir este vídeo de a sus amigos que se suscriban y pues todo adiós en unos 36 minutos no estarás bien adiós